¿Qué son los disfemismos? Ya he hablado de un grupo de ellos en el episodio llamado Los cruces. Son palabras que le dan un matiz despectivo o peyorativo al concepto que representan. Este episodio de Un idioma con sabor tiene enfoque en un determinado tipo de palabra compuesta que consiste en un verbo conjugado en tercera persona del presente indicativo más un sustantivo plural. Y vámonos con Zampalimones de Honduras, que significa entrometido. No me gusta que andes de Zampalimones con los vecinos. En España, parafantas, individuo generalmente de sexo masculino que espera inútilmente convertir su amistad con una persona del sexo opuesto en una relación sentimental o sexual. Cuando le va mal con sus novios, Begoña siempre llama a Roque, su parafantas, para que la consuele. En México, huele pedos. Ayudante o asistente. Luis trabajó unos años como huele pedos del gobernador de Sinaloa. Persona que sigue a otra como una sombra. Tú andas siempre de huele pedos de Don Álvaro y él que ni te pela. En Colombia, voltearepa. Transfuga. Persona que cambia de ideología o de bando. La mitad de esos diputados han sido voltearepas en algún momento de su carrera política. El siguiente grupito tiene que ver con el individuo servil y adulador en todas sus manifestaciones compuestas. En Argentina, Chile, Uruguay, Cuba, México y Perú. Lamebotas. Mi marido no es ningún lamebotas. Él solo admira y respeta a su jefe. Existen las variantes más vulgares como lameculos y lamehuevos. En El Salvador y Costa Rica, Sobalevas. Sandra se ganó el puesto por pura Sobalevas que es con la jefa. Honduras. Lamechetos. A vos nadie te va a respetar nunca porque sos un lamechetos con tu suegro. En Perú, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Costa Rica, Bolivia y Venezuela, chupamedias. Dejen de ser chupamedias. No van a conseguir nada. En Venezuela, Jalabolas. También Jalamecates. Ahí viene ese jalabolas del sobrino del jefe a hablar con su tío. Vais a ver que luego le va a pedir algún favor. Pasemos a otros temas ahora. En Perú, Comechado. Ocioso, flojo. Persona que vive a expensas de los demás. Ese huevón es un comechado, siempre despilfrando la plata de sus padres. En México, Chinga Quedito. Persona que discretamente insiste en algo hasta obtener lo que quiere. Paquita siempre se sale con la suya con sus papás porque es una chinga quedito. En España, Meapilas. Santurrón. Mojigato. ¿Qué opinas de todos esos Meapilas moralistas que promueven la ilegalización de la sindicalización de las trabajadoras sexuales? En Argentina, España, Paraguay y Uruguay. Chupasirios. Santurrón. Mojigato. Un grupo de chupasirios quiere eliminar la educación laica en el pueblo. En Uruguay, Comezantos. Si yo no soy católica, ¿por qué tengo que aceptar que unos comezantos me quieran imponer sus normas? En Costa Rica, Colombia y México, Matapaciones. Cualquier elemento en una persona que en vez de atraer, repela. No hay peor matapaciones para una mujer que ver un hombre tactivo escupir en la calle. De nuevo, hay un grupito de palabras con un mismo significado. En Argentina, Calientapavas. Persona provocadora que excita y estimula sexualmente a un hombre sin conceder el acto sexual. Adrián dice que terminó su relación con Diego porque Diego es muy calientapavas. En Chile, Calientasopas. La Calientasopas de la Claudia está haciendo de las suyas. El Lucho anda baboso por ella. En Uruguay, Argentina y España, Calientabraguetas. Que nadie piense que va a conseguir algo con Marlene es una Calientabraguetas. En España, Calientapollas. Esa Calientapollas de blanca me dejó pagar por sus cubatas para nada. En Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y México, Calientahuevos. Esa Calientahuevos de blanca me la va a pagar. Solo perdí tiempo con ella. En España, Zampavoyos. Persona que tiende a comer de más. Glotón. No me extraña que a Marisa le haya salido el colesterol alto por lo Zampavoyas que es. La siguiente es antigua y ha perdido mucho terreno, pero todavía hay gente que la usa. En España, México, Perú y Venezuela. Tragaldabas. Glotón. Persona que come en exceso. Para gente como mis hermanos, que son todos unos tragaldabas, es mejor ir a comer a un buffet. En Guatemala, Amansaburros. Diccionario. Vas a necesitar un Amansaburros nuevo cuando entres a la secundaria, ¿verdad? En Argentina, Cuba y Uruguay, Mataburros. Diccionario. Primero consulten el Mataburros antes de que se les vuelva a ocurrir corregir al profesor delante de todos. En México, Tumbaburros. Diccionario. Otro significado de la misma palabra, en uso en México y Ecuador, es esa especie de armazón metálico que se monta encima del parachoques delantero para protección adicional. El Jeep se veía más agresivo con el tremendo tumbaburros que tenía. En Chile, Colombia, México y Perú, levantamuertos. Cualquier tipo de remedio restablecedor. Su producto estrella es el levantamuertos, un potente multivitamínico que con solo una cucharada diaria asegura un mejor estilo de vida. Matasanos. Médico. La usamos todos, así que no especifico país. Quería hacer cita con el Matasanos, pero no está disponible sino hasta el mes próximo. Aquí terminé la lista, pero estoy consciente de que debe hacerme falta más. Si se dieron cuenta de que no mencioné su país en alguno de estos compuestos, avísenme por favor. Me encuentran en Instagram y Twitter bajo el nombre de mi diccionario Jergas Hispanas. Y en Facebook estoy en un grupo llamado Taller de Coloquialismos y Dialectismos. ¡Hasta la próxima!